4 sentenciados para el próximo lunes Para elegir quien sigue en el musical de tus sueños Llama al Asterisco 1303 y seguí las instrucciones para votar a tu equipo favorito Si quieres que se quede Titi Fernández, mandá voto Titi al 1303 Si quieres que se quede Wanda Nara, mandá voto Wanda al 1303 Que duelo el lunes, eh Si quieres que se quede Ileana Calabró, mandá voto Ileana al 1303 Si quieres que se quede Daniela Cardón y voto Daniela al 1303 Señores, hasta acá llegamos con esta segunda sesión